El fujimorismo pidió investigar el trabajo de la Comisión de la Verdad por inclusión de camarada William como víctima. Alejandro Aguinaga exigió explicaciones por la aparición del terrorista abatido en el BRAEN en lista de reparaciones. Que nos muestre la actividad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Esta situación que generó el actual presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Diego García Sayán, como entusiasta activista para la eliminación de los terroristas. Por eso reafirmamos la posición, señor presidente, de crear estas dos comisiones investigadoras para que sepamos realmente el producto de la historia de la verdad. Jorge Rimarachín cuestionó el pedido recordando los hechos de la Cantuta en julio de 1992 y llamando tránsfuga a Cuculiza. Diferentes son los que son tránsfugas y de un partido se pasan a otro. Fueron elegidos por el movimiento Somos Perú de Andrade en una alcaldía y se cambiaron, se vendieron para el fujimorismo. Esos son tránsfugas. Cuculiza Torre no tardó en responder al ex nacionalista. Cuando diga de alguien de tránsfuga, oiga, famoso Rimarachín, nombre a las personas, no sea usted cobarde, nombre. Yo he sido invitada por ese gran profesional que fue el doctor Andrade, invitada a participar como alcaldesa de San Borges en la segunda reelección. El único carnet que yo tengo hoy es el fujimorismo porque nunca antes estuve en ningún partido político registrada. Así que de tránsfuga tiene usted pedazo de sonzoroso y yo no tengo nada. Pido a la congresista Cuculiza que retire las palabras que ha manifestado contra mi persona. Yo no he mencionado su nombre y se ha sentido aludida. Al que le cae el guante, que se lo chante. Si la palabra sonzoroso lo ha mortificado, mala suerte. La retiro, pues, no tengo ninguna intención de ofenderlo. Pero sí hacerle acordar que usted andaba con su fotocheca acá, con la foto de fujimor y decía fujimorismo. Gracias, señor. El presidente del Congreso, Víctor Lisla, aseguró que la solicitud de fuerza 2011 será consultada a la Junta de Portavoces y reclamó calma a los legisladores. Si hay una moción, esto lo tiene que evaluar la Junta de Portavoces y se toma una decisión. Yo les pido a todos los colegas parlamentarios que tengan serenidad y lesura. El Parlamento es un foro político, pero debemos tratarnos con respeto. El pedido de los fujimoristas para conformar las comisiones investigadoras se podría ver la próxima semana en una nueva sesión de la Junta de Portavoces.